¿Qué es la responsabilidad social? Es una figura dentro del ámbito de nuestro país que ha aprendido con un H gigante en el medio acerca del concepto de responsabilidad social. Te presento así porque nos consta, a mí y a todo el equipo. ¿Cómo estás? Bueno, la verdad que bien, digamos, intimidado, digamos, por lo de celebridad, intelectual. La verdad que me considero más un hacedor, digamos, un trabajador, un picapedrero de todo esto que hacemos, de la participación en el espacio público, más que de un intelectual. Digamos, nos cuesta a veces un poquito más intelectualizar y nos sale más naturalmente el hacer y el transformar. Pero sí, bueno, digamos, la verdad que muy contento de estar acá con usted y en este Congreso de Responsabilidad Social, que para nosotros es central porque creemos que es eso lo que... la esencia de la tarea nuestra y lo que nosotros hacemos. En definitiva, retomo tus palabras, y en eso de ser hacededor y en eso de poner en práctica está la coherencia un poco, ¿no? Entre lo que es la prédica de la responsabilidad social y en esto de articular esfuerzos desde el Estado con las políticas públicas que acompañen al rol de los actores sociales dentro de la organización de la sociedad civil, ¿no? Claramente. Mirá, nosotros creemos que... nosotros tenemos una premisa que fue lo que empezamos a trabajar desde el primer día, inclusive con la celebración del Bicentenario, digamos, y desde antes en todo lo que hacíamos en el gobierno con Cristina y con Néstor. Nosotros creemos que la responsabilidad social, en nuestro caso, está muy vinculada al concepto del espacio público. El espacio público no como espacio físico, sino más bien como espacio conceptual. El espacio del ágora donde la sociedad se encuentra y se transforma y se reinventa a sí mismo. Y es eso lo que nosotros estamos intentando e intentamos desde el principio, ¿no? Digamos, esto fue lo que hicimos durante toda la enorme cantidad de eventos que hicimos en el Bicentenario y esto es lo que estamos haciendo en Tecnópolis. Digamos, poner una plataforma donde la sociedad se pueda transformar a sí mismo participando, reencontrándose y reencontrándose en un ámbito donde sea en un ámbito de todos y transformable a sí mismo por parte de estos mismos individuos de la sociedad, ¿no? ¿Cómo responden esos organismos de la sociedad cuando de repente se abre un abanico enorme de posibilidades y de oportunidades en donde se les dice, bueno, desde acá, adelante, pero con las herramientas puestas sobre la mesa? Mirá, yo creo que, a ver, la experiencia nuestra es fantástica, digamos. Si hay una cosa que nosotros tenemos que valorar es cómo tomó, y en eso nos sentimos inmodestamente orgullosos de cómo la sociedad tomó esta propuesta que le hemos hecho desde el principio, digamos, cómo participó en la celebración del Bicentenario cuando, digamos, los agoreros decían que nadie iba a participar y que no había en qué participar, o cómo participó la gente tomando ese espacio público y estas propuestas y estas herramientas, como vos bien decís, estas plataformas, como también vos muy bien decís, digamos, de Tecnópolis, Tecnópolis este año fue la cuarta edición, digamos, sumamos las cuatro ediciones, ya pasaron más de 16 millones de visitantes, lo cual para nosotros es, en principio, un orgullo y segundo, una sorpresa, quiere decir que la gente estaba ávida de tomar este tipo de cosas, donde hay una sola palabra que es, digamos, que nosotros tomamos como eje, que es participación. Participación que es diálogo, participación que es transformación, participación que es búsqueda, participación que es crítica, participación que es crítica en el sentido de que nosotros no aspiramos a generar conciencias adaptativas, sino buscar conciencias críticas, conciencias frente al futuro, digamos, que busquen transformarse, que busquen, si existe esta palabra, remirarse a sí mismas, digamos, para encontrar un futuro mejor, y donde la sociedad se reinvente, digamos, en cada una de las acciones que hace. Y es eso lo que buscamos. Un poquito lo decía Hugo De Vido en la charla que teníamos hace un rato con él, esta cuestión de apropiarse del desarrollo tecnológico y científico, de llevarlo a la gente, de hacerlo plausible, de ser usado y tomado por la gente, para que se traduzca después en las prácticas sociales. Un poco se trata de eso, de llevar a la gente el desarrollo para que no quede allí en un muestrario y ocupando un lugar monográfico, si se quiere. No, a ver, eso, y te levanto la puesta un poco más, nosotros lo que queremos, digamos, y lo que compartimos permanente con la sociedad, que la transformación y el desarrollo intelectual, científico, tecnológico, innovación, cultural, artístico, son ellos, no son otra cosa que ellos, digamos, y que ellos son, digamos, no solamente testigos de ese cambio, digamos, para enterarse de ese cambio, sino que son protagonistas de ese cambio, y que pueden ser aún más protagonistas de ese cambio. Entonces, lo que nosotros hacemos es eso. Nosotros queremos cambiar un poco el paradigma de este, digamos, este impuesto por la cultura popular en la Argentina, de mi hijo el doctor, por mi hijo el ingeniero, mi hijo el, digamos, el planificador, mi hijo el programador, mi hijo... El técnico. Exactamente, digamos, o sea, nosotros cuando le mostramos a los jóvenes, por ejemplo, el tema de los videojuegos, no se lo mostramos de un aspecto exclusivamente lúdico. Le mostramos que hay un futuro para ellos, vinculado a ellos, que no solamente jugar con esos videojuegos, que ellos pueden ser desarrolladores, que ellos pueden ser participantes, que puede ser una forma de vida, que hay una expectativa para ellos en eso. Cuando les mostramos el acuario los mismos, los ponemos en contacto con los biólogos, cuando les mostramos los dinosaurios los ponemos en contacto con los paleontólogos, donde ellos investigan, desarrollan, son parte de un laboratorio, son parte de una investigación, o sea, que no es solamente jugar, sino es ponerlos en situación de, para que ellos vean que realmente pueden estar en situación de, y ser ellos en el futuro ese tipo de cosas. Entonces, para nosotros eso es esencial. Javier, ¿cómo responden ellos? Porque estas propuestas están claras, estas propuestas se están llevando adelante de un tiempo a esta parte, y eso se nota. Ahora, vos, debes tener cientos de anécdotas, hablame de esa respuesta que llega. Para nosotros la respuesta es básica, es importante, digamos, inclusive hoy en la charla vamos a mostrar un videíto, que si a ustedes les gusta lo pueden sumar, digamos, de un chico, de uno de los tantos testimonios que tenemos, donde, digamos, quiero que después lo vean, porque manifiesta claramente. Pero hay otra cosa que también es muy interesante que es así. Existen, digamos, en algunos sectores, gracias a Dios cada vez más chico de la sociedad, cierto prejuicio por aquellas cosas que tienen que ver con aquellas cosas que el Estado da gratuitamente. Si esto es gratis, si Tecnópolis es gratis, y si puede venir cualquiera. Gasto o inversión. Exactamente, debe ser malo, primero. No debe estar bien hecho. Entonces, ciertos sectores, digamos, que cuantifican o valoran más el poder pagar, entonces, por lo tanto, aquella cosa que pagan lo valorizan mucho más, lo dejan de lado, lo menosprecian, no vienen, y qué sé yo. Sucedió un fenómeno muy interesante, digamos, que tiene que ver con esto, que es que en las escuelas empezaron a venir masivamente. No solamente en las escuelas públicas, sino muy masivamente en las escuelas privadas. Entonces, aquellas escuelas privadas, digamos, cuyos padres tenían o son son estos prejuiciados de honrada conciencia, para decirlo de alguna forma, que no querían participar del ejemplo de la experiencia Tecnópolis, le empezaron a decir a sus padres, mirá, papá, está muy bien esto. Vení conmigo porque me gustaría que vos participes junto conmigo en estas cosas, y lo que hay está bien. Entonces, los padres empezaron a transformar esa mirada, y dijeron, ah, mirá lo que me está diciendo mi hijo. Y empezaron a venir. Y eso se ve en los testimonios, lo estamos viendo en las redes sociales, lo estamos viendo en las encuestas que nosotros hacemos, en las estadísticas que nosotros tenemos, en los índices de repitencia que tiene esa gente. Y esos chicos, que son en el fondo el futuro de, digamos, son los chicos el futuro de cualquier sociedad, son los que rompieron ese prejuicio, los que valoran esta plataforma, este mensaje, esta ideología de trabajo que nosotros le estamos planteando, los que la toman, y que de alguna forma rompen con esos prejuicios, insisto, con estos prejuiciados a honrada conciencia, que pueden ser sus padres, y se dan cuenta que hay otra forma de ver determinado tipo de experiencias que no tienen solamente que ver con el análisis ideológico o el análisis prejuiciado que tomaban sus padres como para interpretar este fenómeno. Absolutamente, y serán ellos los que seguramente el día de mañana transformen ese contenido que recibieron y redoblen la apuesta, brindando ellos oportunidades a otra. Sin lugar a duda, digamos, y aparte lo estamos viendo, digamos, porque ellos año a año nos transforman a partir de los... Nosotros tenemos una... Nos tomamos ya con todo nuestro equipo una, creo que absolutamente saludable costumbre y modalidad de trabajo, que es escuchar lo que la gente que viene a Tecnópolis, la gente que habla sobre Tecnópolis dice. Nosotros miramos permanentemente y es casi una tarea obligada de todo nuestro equipo controlar qué es lo que está pasando en las redes sociales, qué es lo que dice la gente, y salir permanentemente. Nosotros estamos en el territorio, nosotros no estamos metidos dentro de una oficina, estamos en el campo permanentemente. Escuchar qué dice la gente, qué nos propone la gente, y te diría que el 80% de las transformaciones que nosotros hacemos año a año no son ideas nuestras, que son ideas de los participantes y la gente. Y esto para nosotros es esencial. Es buenísimo. Cerramos con esta. Me gustaría una breve reflexión sobre el desafío que nos plantea esta Agenda Abierta Latinoamericana enmarcada en la responsabilidad social, cuyo principal objetivo se planteó o se sentaron las bases el año pasado en el primer Congreso y se está profundizando ahora, de hecho se tomó como lema. Mirá, para nosotros es, digamos, como funcionarios de un Estado, como partícipe de un modelo político inclusive, de un proyecto político determinado, digamos, para nosotros es esencial, ¿no? Digamos, saludamos y celebramos la existencia de estos foros, digamos, porque es en estos foros donde, digamos, empieza a existir una relación absolutamente horizontal entre los distintos actores sociales. Digamos, entonces, es esencial que este tipo de situaciones no queden solamente encerradas en estos momentos, sino que estos sean los momentos iniciáticos, los momentos inaugurales de un diálogo mucho más rico y mucho más profundo entre todos los actores, tanto desde el punto de vista geográfico como desde el punto de vista social, como desde el punto de vista de qué representan, a quién representa dentro del marco social. Así que, digamos, saludamos esta iniciativa y estamos felices que sucedan y que se proyecten este tipo de relaciones horizontal y verticalmente muchísimo más. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos. Ya hablábamos con Javier Grossman, que también tiene un lugar en este segundo Congreso de Responsabilidad Social aquí, en el Predio La Rural, en la Argentina.